¿La política por qué hace parte de tu vida? ¿Hay algún tema familiar, alguna personalidad en tu vida que te hizo atreverse a meterte ahí? ¿O es algo totalmente nació mío y quiero meterme ahí? Bueno, primero la política hace parte de todas las vidas. Nosotros no lo queríamos entender o aceptar, o que no nos gusta, o que si no nos gusta, pues es diferente. Pero la política tiene que ver con todo y con todos. Familiarmente sí, nosotros somos de una familia que hemos hecho labor social históricamente. Yo hago labor social hace 17 años, desde cuando Dios me permitió tener otra posibilidad, en la cual hemos involucrado a toda la familia. Pero políticamente, pues, también hemos inventado algo bonito. Mi hermano hoy en día, mi hermano mayor, es senador de la República de Colombia. Fue alcalde, concejal, diputado. Y hoy en día, pues, está en esa labor de ser senador de la República y, pues, ser un hombre de Estado también. Y, pues, sin duda me inspira. Es un hombre que hace su labor bien, que defiende a su gente, que toma posturas. Amén, que a veces tomar posturas en este país es bastante complicado, pero me gusta el carácter que tiene. Tiene causas, como la mía. Yo tome este camino porque tengo una causa clara y eso es lo que queremos defender, causas. No hacer política por hacer política ni politiquería. O por cómo piensa uno normal. Pues, sale el fútbol que gana plata, ¿dónde va a conseguir otra vez plata? Pues, en la política. ¿O no piensa eso? No es tú, obviamente, no es lo que piensas. Tú ya estás hecho y derecho con lo que has hecho con el fútbol. O sea, no vas a la política porque quiero ganar plata. Vas a la política porque tienes causas y propósitos. Nuestros dirigentes tienen que entender que la política no es para hacer plata. Es para servir, para servir a la sociedad, a la ciudad, al país. Para hacer dinero está la empresa privada. Hay que ser empresario. Yo también, desde el deporte, primero fui empresario antes de tomar ese camino. Para no tener que llegar a la política con un pensamiento errado. Aquí lo que nosotros tenemos es que dejar algo de verdad tangible para la sociedad. Y es lo que nosotros queremos de verdad abanderar. Nosotros queremos que Bogotá tenga Secretaría del Deporte. Y usted dice, si un deportista, ¿de qué hablar? De deporte. Es lo que sé. Sé la profundidad, sé las falencias. También sé las cosas buenas que da el deporte. Sé que usted es capaz de edificar seres humanos con disciplina, con valores. Sobre todo con ética. Que es lo que realmente nos falta a los dirigentes políticos. Porque cada cuatro años nos hablan bonito. Y hablan bonito, de verdad. Usted lo escucha, Fai Pucha. Lo que pasa es que mienten hablando. Entonces, la gente ya no cree. Yo que estoy en la calle, porque yo hago una política de la calle. Yo no la hago en las redes sociales. Subo todo a redes sociales, pero estoy en la calle con la gente. Escuchando a la gente y yo mismo llevando el mensaje. Y la gente a veces te dicen, bueno, miles de palabras pensando que todos somos iguales. Y me he llevado regaños de mucha gente que ni conozco. Porque creen que todos vamos por lo mismo. Entonces, yo digo, la gente está cansada. La gente no cree. Pero lastimosamente en este juego de la política hay que seguir creyendo. Porque si no, los demás van a tomar decisiones por nosotros. Y esa es la apuesta que tenemos. Que realmente un deportista esté en el lugar donde se toman las decisiones. Y que no sigan tomando las decisiones por el deporte desde los escritorios. Sin entender el sistema. Sin saber qué es ser deportista. Qué se vive o qué no se vive en este camino del deportista. Y sin saber también la profundidad social que se tiene. No todos vamos a ser profesionales. De los hombres que quieren ser futbolistas o mujeres que queremos ser futbolistas. Tal vez el 1.8 creo que es más o menos el promedio que llega a ser profesional. Por una causa normal. Si hay 30, 25 equipos, pues no hay espacio para tanta gente. Pero los demás sí se edifican de manera diferente. Con disciplina. Con valores. Con todo esto que realmente es impacto a la sociedad. La gente dice que estamos en una ciudad insegura. En un país inseguro. Pero ¿cuál es el problema de la inseguridad? El ser humano que toma el camino de ser bandido. Todo está en la educación. Todo va a arrancar. Hay tres pilares. La educación, la cultura y el deporte. O sea, no hay más. Si usted quiere edificar buenos seres humanos, tiene que apostarle a eso. Y esa es nuestra apuesta. ¿Por qué escoges el Partido Verde? ¿Dónde sale tu relación con ese partido? Bueno, el Partido Verde, realmente uno para entrar en este juego político también tiene que tener un grado de sensatez. Estoy cansado de que nosotros, los colombianos y los bogotanos y la gente de este país, se siga dividiendo por política. Nos han polarizado el país vendiéndonos cosas que no son. Diciéndonos que lo del otro todo es malo. Y aquí tampoco todo es malo. Entonces, como yo venir aquí a decir que el sistema, el deporte, todo, no hay cosas buenas. Cosas muy buenas. Hay que edificar desde lo bueno y seguir construyendo, darle continuidad a cosas buenas y proponer cosas nuevas. ¿Por qué el Partido Verde? Porque siento que es un partido de centro donde podemos nosotros, yo soy una persona pública. Tal vez voy a tener apoyo de todos los lugares, de todos los barrios, de toda la gente, de todas las localidades. Es un partido que me deja en el centro y que me permite que la gente no me vaya a ver como cosa fea, porque tal vez no estoy en una de las orillas y la gente odia las orillas hoy en día. Ama estar en las orillas, pero odia la otra orilla. O sea, no es capaz de compartir ni de convivir bajo las diferencias. Entonces, siento que es un partido que me permite estar en la mitad, donde yo pueda crecer, donde yo pueda exponer mis ideas, donde no voy a recibir ataques constantes sin merecerlos, porque yo hoy todavía no he hecho algo bueno en la política ni algo malo, porque todavía no he estado en esos lugares donde se toman las decisiones.